Así que bienvenido a esa actividad de VIP, señora, que estamos aquí hablando un poco de lo que pasó la semana pasada, algo de lo que pasó en esta semana, y lo que puede pasar, lo que viene más adelante, el estudio lo tenemos súper full en el día de hoy, ya dentro de poco vamos a tener en el Real por aquí cantando, tenemos también a Andrés Luna, por ahí tenemos a Minerva, la bella Yanete está por ahí, creo que ya llegó, Alex Rogers llegó también, y Unión de Oro también, Ofreco, como están todos los artistas aquí, así me gusta. Raquelín está por ahí también, así que vamos a tener un show súper especial, vamos a tener a Raymond llamando desde Filadelfia también, desde el Estadio Los Philly, él está por allá en una asignación especial de Somos Latinos VIP y de su programa deportivo. Algunas de las cosas que tenemos, tenemos por ahí una actividad que va a haber en Hartford, si tenemos el póster por ahí, por favor, una actividad que va a haber el 18 de este medio agosto, el primer festival dominicano de Hartford, se va a estar celebrando en, valga la redundancia, en Hartford Conérico, este año se va a hacer el primer festival, hay mucha, hay mucha algarabía, Somos Latinos es uno de los shows que está como invitado especial, ahí está en el flyer de ellos, del primer festival dominicano de Hartford, con mucho apoyo, mucho patrocinio, vamos a estar compartiendo con nuestra gente linda de Hartford, eso es el domingo 18, estamos allá, eso comienza a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, así que a esa gente de Hartford y a los dominicanos de Hartford, Somos Latinos VIP va a estar presente, cámara en mano, compartiendo con todos ustedes. El próximo set de fotos que tiene por ahí, por favor, José Carlos, desde las diferentes actividades en las que estuvimos participando esta semana, como, algunas de ellas fueron como en el, el delfile de Bronco, tuvo dos actividades, tuvo diferentes actividades, estuvo como por los fines de semana, celebrando lo que era su festival duartiano, también hicieron un tour al Yankee Stadium, y también eso fueron de las cosas que sucedieron donde el, ok, tenemos las imágenes, José Carlos, del festival de Bronco, del festival duartiano, del Bronco, el tercer festival duartiano del Bronco, ahí tenemos la Morena del Mambo, que fue una de las invitadas especiales que siempre está aquí apoyándonos, estuvo presente, la foto cortesía de Juan Corniel, el patrón, en el, el fotógrafo de los artistas, el fotógrafo oficial de muchos artistas, eso fue parte de lo que sucedió en la tercera noche, yo creo que fue el tercer fin de semana, o el último fin de semana, del festival del Bronco, creo que eso fue la noche anterior al desfile, que fue el, el domingo pasado, no tenemos las fotos, ya que no las han publicado en el perfil del Somo Latino VIP, la foto del desfile dominicano del Bronx, que fue el domingo pasado, también tenemos fotos, cuando pasa el CC de fotos, tenemos fotos de un tour que dieron también la gente del desfile de Bronco, por el Yankee Stadium, un tour con las jóvenes candidatas, pasaron a ver lo que era el, el Yankee Stadium, sus facilidades, todavía tenemos, ok, ya terminamos con las fotos, lo que era el festival duartiano del desfile dominicano del Bronx, ahora vamos a ver si ponemos la foto del tour por el Yankee Stadium, que también era el aire, esas son las pequeñas princesas, las buenas princesas y reinas, que estuvieron por un tour en el Yankee Stadium, el famoso Yankee Stadium, conociendo las instalaciones, visitando el terreno de juego, ahí tenemos el presidente Felipe Feble, de la Prada Dominicana de Bronco, compartiendo con estas jóvenes, que se veían felices en ese día, en que fueron a visitar el Yankee Stadium, ahí está en la, esa es la parte frontal del Yankee Stadium, pienso que es uno de los pasillos ahí, una de las niñas, disfrutando de verdad, de las cosas que ofrece este desfile dominicano del Bronx, también hubo una actividad, la vamos a ver más adelante, las fotos del natalicio del libertador Simón Bolívar, esta foto fueron tomadas, ok, esa misma foto, esa es la foto que comenzaste a poner, tomada por Milre para su compañía, Milre Ondumes, cuando ahí está la foto de lo que pasó, donde uno de los invitados fue el asambleísta Francisco Moya, del Ecuador, que es una persona muy activa, y que apoya mucho a la comunidad, no tan solo ecuatoriana, sino latina, también estuvo la cónsul general de Bolivia, la señora Carol Delgado, ahí está parte de la, ahí tenemos a Derek también, de Derek con Verónica, de Dixi Verónica, estaba ahí, también como ustedes pudieron ver, ahí también estaba Milre Burgos, representando a Milre Ondumes, y a Somos Latino VIP, ahí tenemos a Bajando Fino, que fue uno de los artistas invitados, ahí como lo le dijimos, ahí tenemos a Dixi Verónica, y a Francisco Moya, bueno, esta foto ahora es de, la actividad que se celebró en Lessicom, de la 54, que la, organizada por la Mega, y Blab 011, ahí estuvimos participando, esas son de las fotos, que se tomaron allá, en dicha actividad, de Mozart La Para, Mozart La Para, una de las tantas actividades, que ha tenido en la ciudad de New York, y estuvimos compartiendo por ahí, parte del equipo de Somos Latino VIP, a la cabeza, con Portalento, Leymar no estuvo por ahí, Smarlin Paulino, también estuvo, Leymar Medina, y Benin Perdomo, por Conguero RD, estuvieron por ahí presentes, también, participando de esa actividad, una actividad, bien divertida, miren unas fotos, que son muy buenas, no están ahí todavía, ahí tenemos a, William de Jesús, una foto bastante buena, que fue el Astel Party, que lo hicimos en la calle, ahí está, Morza La Para, durante su participación, en dicha actividad, la pasamos, le queremos agradecer, las invitaciones, que nos hicieron a dicha actividad, y nos sentimos muy a gusto, a Elvin Polanco, que nos invitó a dicha actividad, y fue muy amable, todo el tiempo, seguiéndonos las entrevistas, tuvimos problemas, con el micrófono, y por eso, quizás no van a ver, lo que se pudo hacer allá, en vivo, así que le pedimos disculpas, tanto a la gente, Morza La Para, como a Elvin Polanco, por no presentar esas imágenes, de nuevo vamos con el flyer, por favor, de la actividad del día 18, José Carlos, en Halford, para recordarles, que el día 18, se celebra el primer festival, dominicano, de Halford, Conérico, primer festival dominicano, de Halford, Conérico, es una actividad muy interesante, van a ver muchos artistas invitados, de 12 en mediodía, a 8 de la noche, en Halford, Conérico, como dije anteriormente, vamos a estar ahí, compartiendo, tomando fotos, y grabando, para Somos Latino VIP, eso es lo que tenemos, actividad de VIP, ¿qué pasó por talento? o si los guraberos tienen, si los guraberos ausentes, tienen una reunión, si, el picnic, o que tienen, todos los años, en el parque que está por ahí, por la Fort Washington, al final de la Fort Washington, en la Cabrini, en la Cabrini, que por la 190, ahí vamos a estar también, cámara en mano, y tomando fotos, compartiendo, con los guraberos, el próximo domingo 11, domingo 11, después de las 11 de la mañana, estamos ahí, yo llegaré después de las 2 de la tarde, así que, esas eran las actividades, que teníamos en el día de hoy, vamos a una pequeña pausa, y seguido venimos, con un super talento, que viene de Massachusetts, creo que es real, está por ahí, y lo vamos a presentar, más adelante, en Somos Latino VIP. Somos Latino VIP. Somos Latino VIP. Somos Latino VIP. Gracias por ver el video.